Para cerrar con broche de oro este homenaje al comandante Hugo Chávez Frías lo más pertinente es que sea un venezolano que nos dirija las palabras por eso compañeras y compañeros, para cerrar este acto tan importante de merecido homenaje a un líder latinoamericano, a un líder bolivariano vamos a recibir con un fuerte y caluroso y fraterno aplauso al compañero Alexander Llanes, embajador de la República Bolivariana de Venezuela nos queremos agradecer compañeros para recibirlo porque en su persona hacemos llegar los mensajes al pueblo bolivariano, al pueblo venezolano de nuestra solidaridad y de nuestra homenaje a los ciudadanos de los Estados gracias compañeros en primer lugar agradecerle al Partido Comunista del Perú, Partida Roja, Alberto Moreno Aníbal López, compañero Orlando Breña Tani Vález, también a los compañeros que nos acompañan el día de hoy nuestra querida amiga y maladora Marcela Pérez Silva Eli Ocaña, Víctor Oliva, Maestro Benaro Linda Alema, Pavel, Pilar y Fico y bueno, todos los compañeros la juventud comunista, muy importante la juventud tiene un rol que desempeñara cuando siempre lo ha tenido pero quizás en este momento de posible vacío político por la partida de nuestro comandante Hugo Chávez la juventud tiene que asumir junto al pueblo ese vacío y cubrirlo yo voy a comenzar como como comencé el día de ayer en un homenaje también que se hizo en una sala de congreso con un poema que escribí bueno, yo no sé si es un poema o es una visión que tuve sobre la partida del comandante Chávez y que bueno era un poco ilustre el sentimiento personal pero también de mi pueblo y del pueblo de América Latina y del Caribe sobre su partida física y quiero compartirlo con ustedes dice así en el campo infinito de las batallas del tiempo estaban alineados y cubiertos hombro a hombro cuerpo a cuerpo espadas plumas rifles y fusiles solo los grandes e inmortales allí se encuentran solo almas puras indómitas y rebeldes están presentes solo hombres hechos pueblos se congregan como vendaval del universo manantial heroico y vivificador de ideas erupción de fuego en el corazón latiente explosión telúrica de amor independiente con uniforme de gala ordena un sol es el de América con voz de mando aguda firme e infinita mando que retumba como el trueno mariscal Sucre acompáñeme al frente junto a la escolta más grande de la América nuestra convoque a Zamora Martín y a Sandino a Borges a Heró y también a Lara el batallón de los pueblos originarios que lo mande Tupac Amarú Huaycaipuró y Catar cargados de bravía fuerza y resistencia y si algún vacío queda en su centro que Japué lo cubra como el viento las mujeres flanqueen por la derecha Manuelita Luisa Cáceres y Micaela incorporen también a Hipólita mi madre y conduzcan los honores de primera allá en el cerro ese grupo de lanceros que retumban como un grito en el desierto ¿quiénes son Sucre? que yo no los veo son el batallón heroico de los negros ah que no se queden pues esos valientes que en calabobo nunca se rindieron ni al más fuerte ruido del cañón negro Felipe teniente Pedro Camejo súmense a las huestes de Petión y cubran por la izquierda no muy lejos Mariscal Sucre indique si están las tropas de los pueblos perfectamente y ya formadas si mi general Bolívar las tropas ya están listas como nunca en Judín y Ayacucho pero Bolívar mi general ¿qué es lo que ocurre? para convocar a los más grandes de los grandes algún combate nuevo por la libertad del universo porque tanta gloria ya no cabe en este valle nada menos Sucre mi querido Mariscal hoy llega un libertador un hombre cuyo pueblo mi pueblo nuestro pueblo hoy se llama Hugo Chávez cosas que que inspira el comandante dice el himno de la federación el cielo encapotado anuncia tempestad y el sol tras de las nubes oculta su claridad oligarcas temblas viva la libertad y eso es lo que se viene en Venezuela oligarcas temblas porque los que creen que la revolución bolivariana eran Hugo Chávez están equivocados la revolución bolivariana es el pueblo y una de las cosas más importantes que hizo nuestro comandante fue generar liderazgo colectivo a partir del liderazgo individual o sea a partir de él generó el liderazgo colectivo y ese liderazgo colectivo está asumiendo hoy en Venezuela el poder popular para continuar con lo que nuestro comandante nos legó y que fue lo que nos legó Hugo Chávez aquí está el programa de la patria este fue el programa que presentó el comandante ante el consejo nacional electoral para las elecciones del 7 de octubre y este es su testamento como dijo nuestro vicepresidente este es el testamento político de Hugo Chávez nuestro presidente encargado Nicolás Maduro lo tomó y lo presentó para las elecciones del 14 de abril y quiero rápidamente compartir con ustedes los 5 grandes objetivos estratégicos que el comandante Chávez escribió porque esto es de su puño y su letra los 5 grandes objetivos que él escribió que son para Venezuela pero pudiesen pudiesen trascender algunos de estos objetivos el primero de ellos defender es fácil y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años la independencia nacional ese es el primer objetivo que nos debe contar en la ciudad y para ello varios objetivos tácticos garantizar la continuidad y la consolidación de la revolución bolivariana y eso lo vamos a hacer el 14 de abril cuando elegamos a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela con una victoria continente contra la Bolivarquía la independencia nacional los estudiantes tomen nota que al final tienen examen sobre sobre estos objetivos a ver si prestaron atención preservar esto es muy importante en América Latina preservar y consolidar la soberanía sobre los recursos petroleros y demás recursos naturales estratégicos no hay independencia posible si no tenemos el control el Estado el pueblo de sus recursos naturales en este caso en Venezuela el petróleo y otros ingentes recursos un ejemplo muy rápido de esto hay gente que dice que el presidente Chávez regalaba el petróleo cuando el presidente Chávez llega a la presidencia la regalía que recibía la empresa petrolero venezolana era del 1% Chávez colocó esa regalía en 50% es decir las empresas transnacionales tenían que pagar el 50% en regalía al Estado venezolano pero Chávez que regala el petróleo antes era 1% otro ejemplo el impuesto sobre la renta que pagaban las empresas transnacionales antes de Chávez era del 34% Chávez colocó el impuesto sobre la renta en 60% Chávez que regala el petróleo una empresa antes de Chávez petrolera para ingresar a explotar no tenía que pagar ningún bono al Estado venezolano Chávez introdujo que si usted quería como empresa transnacional participar en el negocio petrolero en Venezuela tenía que pagar un bono al Estado Chávez sigue regalando el petróleo antes de Chávez una empresa petrolera permitía o la empresa petrolera venezolana permitía la asociación con otras empresas pero las acciones de la empresa venezolana en esa alianza podía llegar solo hasta el 50% es decir solo hasta el 50% quiere decir que la transnacional podía tener el otro 50% o más Chávez introdujo que mínimo la estatal petrolera venezolana debía tener 51% de las acciones Chávez sigue regalando el petróleo entonces esos son algunos datos para para ustedes como información general otro elemento que nos dice el comandante hay que desarrollar nuestras capacidades científico-tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo ustedes habrán escuchado en la en la canalla mediática como decimos en Venezuela que Hugo Chávez y la revolución bolivariana conducen a Venezuela al atraso al fracaso etcétera bueno resulta que en el año 2009 se lanzó un satélite al espacio el satélite Simón Bolívar con ese satélite logramos la independencia de las telecomunicaciones ya no tenemos que ir a una empresa gringa o de cualquier país de Europa para poder transmitir dentro de nuestro propio país vía satélite sino que ahora ese satélite venezolano nos permite no solo la transmisión de información por vía de onda gersiana sino también del internet por ejemplo y podemos hacer que el internet llegue a la zona más remota del país los indígenas los pueblos originarios de nuestro país hoy día tienen internet gracias al satélite Simón Bolívar y parte de la grandeza de esto es que ese satélite no es para Venezuela solamente hay una franja importante dispuesta para compartir con los pueblos de América Latina y lograr que accedan a la tecnología satelital por supuesto a precios solidarios no a precios que el capitalismo impone y por si acaso le queda duda el año pasado se lanzó el satélite Francisco de Miranda segundo satélite venezolano construido en China el primero fue construido por los chinos en China el segundo construido por los chinos con ingenieros venezolanos y el tercero que debe ser este o el año que viene lo van a construir ingenieros venezolanos con supervisión china seguimos en el atraso de la revolución bolivariana y el satélite Francisco de Miranda que está en órbita allá es un satélite de observación terránea para identificar las mejores condiciones de la geografía nacional sin tener que recurrir a un satélite extranjero es decir si yo quería saber la situación de la cordillera andina venezolana tenía que recurrir a un satélite yanqui que le tomaban fotos a nuestro territorio y entonces nos las vendían imagínense ustedes la locura hoy día ya eso no ocurre porque el satélite de Miranda es venezolano el objetivo número 2 dijimos que el primer objetivo ¿cuál era? lo íbamos a arraspar a los muchachos la independencia tomen nota que hay examen al final de verdad usted cree que juego vamos a hacer examen el objetivo número 2 objetivo estratégico son 5 el segundo continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela como alternativo al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar unas palabras de Bolívar la mayor suma de felicidad posible la mayor suma de seguridad social la mayor suma de estabilidad política ¿cómo lo vamos a hacer? lo primero que debemos hacer es propulsar la transformación del sistema económico del capitalismo a un sistema económico del socialismo eso es fundamental el presidente Chávez siempre decía hay que politizar la economía es decir poner la política por delante de la economía pero también hay que socializar la política y esto tiene una profundidad tremenda porque era hacer que la economía fuese fundamentalmente en función del pueblo poner la economía al servicio de la sociedad y la política por supuesto también al servicio de la sociedad y no al servicio de las grandes corporaciones transnacionales a Chávez lo califican de populista populista como si fuera una cosa despectiva si populismo es justamente poner la economía y los grandes recursos naturales de Venezuela al servicio de su pueblo entonces todos seremos populistas en Venezuela pero que preferimos hacer con esos recursos al servicio del pueblo o los ponemos al servicio de las grandes transnacionales entonces no nos llaman populistas nos llaman doctores excelentes economistas salimos de la revista no se que cosa de los Estados Unidos porque somos especialistas y excelentes conductores de los procesos económicos bueno yo prefiero que me llamen populista si es que mi pueblo se beneficia de sus propios recursos naturales construir una sociedad justa e igualitaria es un principio central que comandante Chávez siempre nos dijo una sociedad justa e igualitaria como lo vamos a hacer dándole los medios de producción a la oligarquía no tenemos que darle los medios de producción al pueblo y bueno participar por supuesto el sector privado puede incorporarse al proceso pero incorporarse al proceso desde una perspectiva social no desde una perspectiva individual capitalista y esto es muy importante quizás esto no lo logro más destacar de comandante Chávez hoy día lo vivimos en Venezuela convocar y promover una nueva orientación ética moral y espiritual de la sociedad es necesario que haya un cambio espiritual ético y moral en la sociedad para conducir la gran transformación no podemos construir una sociedad justa e igualitaria sobre la base de los principios del capitalismo que se fundamentan en maximizar la ganancia en el menor tiempo posible y sobre la base del individualismo egoísta es imposible construir una sociedad igualitaria desde esa perspectiva por eso la motivación social fue uno de los factores que el presidente Chávez trabajó con mucha fuerza y ustedes veían las encuestadoras estas que evaluaban la felicidad de los países de América Latina y Venezuela siempre estaba entre los primeros países donde el pueblo decía sentirse feliz ¿por qué? porque se construyó una nueva ética y moral y espiritualidad en nuestra sociedad vamos al tercer gran objetivo llevamos dos ¿cuál fue el primero? ahora sí está en pila ¿y el segundo? el segundo el socialismo construir el socialismo bolivariano en Venezuela porque nos acusan también de que exportamos el socialismo entonces esto está muy claro que en Venezuela y como decía el amigo Breña María Tegui es importante en este sentido es imposible aplicar el modelo político económico y social venezolano en el Perú es imposible porque las condiciones sociales de idiosincrasia a pesar de que hay semejanzas culturales históricas pues hay particularidades que tienen que resolverse dentro del propio país como decían que Cuba el socialismo cubano se iba a aplicar en Venezuela también es imposible tercer objetivo convertir a Venezuela en un país potencia en lo social lo económico y lo político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y del Caribe que garantiza la conformación de una zona de paz en nuestra América entonces transformará Venezuela en una potencia energética mundial y tenemos como hacerlo porque la principal reserva de petróleo del mundo está en Venezuela 500 mil millones de barriles están en la franja petrolífera del Orinoco y hay estudios que indican que aproximadamente unos 500 mil millones de barriles más se encuentran en esa franja esa es la gran razón por la cual el imperialismo norteamericano no tiene en la mira ¿sí? ¿entiendes? ¿ustedes recordarán que se lanzó una guerra contra Ida y derrocaron un presidente bueno que si era dictador o no era dictador ese es otro tema era un presidente en el ejercicio fue derrocado ¿ustedes recordarán que se lanzó una guerra contra Lidia que si el presidente era dictador o no era ese es otro tema era un presidente que se está lanzando una agresión contra Siria que si el presidente era dictador o no es otro problema ahí está la guerra que se está generando allá se lanzó o se lanzan amenazas y posiblemente se lance una guerra contra Irán y al presidente Chávez lo derrocaron en el año 2002 ¿qué elementos comunes hay entre todos otros países que le mencioné? todos tienen petróleo y no solo eso son miembros de la OPEC son miembros de la OPEC entonces y que casualmente todos los presidentes de los países de los cuales estamos hablando para la canalla mediática son dictadores violadores de derechos humanos este bueno todo lo que ya ustedes conocen pero la causa real es el petróleo y esa fue la razón por la que derrocaron al presidente en el 2002 y que fue repuesto por el pueblo por esa ética y moral y espiritualidad colectiva fue repuesto el presidente por el presidente conformar y ampliar el poderío militar para la defensa de la patria y profundizar el desarrollo de la nueva geopolítica nacional y regional latinoamericana y caribeña fíjense que la concepción del presidente si bien es un programa para Venezuela siempre está pensando en América Latina y el caribe porque no hay posibilidad de enfrentar los grandes retos de este mundo si no hay unidad y el presidente Chávez se enfocó desde que salió en la lucha en la rebelión del año 92 en la necesidad de la unidad y de la integración entre nuestros pueblos el siglo XXI nos encontrará unidos o dominados siempre el comandante comentaba cuarto objetivo llevamos tres ¿no? ¿cuál es el primero? independencia ¿el segundo? el socialismo ¿y el tercero allá? ah no sé ¿sabe cuál es? venezuela un país potencia cuarto contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria esto último es de Bolívar fíjense lo que dice el presidente Chávez una nueva geopolítica internacional ¿qué es el ALBA? ¿qué es la UNASUR? ¿qué es el ALCA? ¿qué es el Banco del Sur? ¿qué es el Sucre? el Sistema Único de Compensación Regional ¿qué es la reunión América del Sur países árabes? ¿qué es la reunión América del Sur países del África? expresión de la construcción de una nueva geopolítica internacional que tiene que propender a evitar el mundo unipolar y transformarlo en pluripolar y eliminar el mundo unicéntrico y transformarlo en un mundo multicéntrico y para ello la unidad de América Latina es fundamental porque América Latina debe constituirse en el bloque más importante en las próximas décadas para afrontarlo en el resto del mundo global los retos políticos los retos económicos los retos sociales mientras Europa está sumida en una gran crisis mientras América los Estados Unidos perdón está sumida en una gran crisis económica los países de América Latina están creciendo se están desarrollando y están avanzando en la conciencia colectiva a ver quinto objetivo vayan sacando la hojita para el examen que vamos a hacer ahorita contribuir con la preservación de la vida en el planeta fíjense que este objetivo también trasciende trasciende a Venezuela contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana todos saben que el modelo capitalista es un modelo depredador y que atenta contra la existencia misma del ser humano lo dijo Fidel en la cumbre de la tierra del año 92 una especie está en peligro en la tierra el ser humano que palabra tan sabia hoy día eso es parte del programa de la patria en Venezuela tratar de trabajar conjuntamente con los países de América Latina y el Caribe para salvar el planeta salvar la Amazonía salvar el agua salvar los recursos naturales y de esa manera podemos contribuir al desarrollo homogéneo y armónico con la pacha mamma se acabaron esos son los cinco objetivos estratégicos que están en el programa de la patria en definitiva y desde el punto de vista político todo esto será posible con la unidad de América Latina y el Caribe y a través de esa unidad es necesario lograr o es necesario ir desmontando el sistema neocolonial de dominación imperial no hay otra manera de lograr la independencia definitiva esta que hablaba el presidente Chávez la segunda independencia no hay manera de lograr la segunda independencia sino es desmontando el sistema neocolonial de dominación imperial y eso significa conciencia y unidad popular conciencia y unidad entre los gobiernos de nuestros países de nuestras naciones así que ese es parte del legado del comandante presidente Hugo Chávez yo los llamo a que ustedes revisen en internet a este programa lo lean a profundidad y se darán cuenta de que el presidente Chávez no era otra cosa sino un libertador hay que decirlo era un libertador vino a decirlo en este tiempo en circunstancias muy adversas con los medios de comunicación transnacionales que se le oponen y se le siguen oponiendo habiendo fallecido vino a decirlo que otro mundo es posible y que ese mundo se puede construir si todos nosotros participamos de manera conjunta con una visión clara una visión bolivariana sanmartiniana tupac amarudista si es que se puede decir así siguiendo los pensamientos del gran líder del pueblo originario y de todos los líderes y libertadores que hemos tenido que no son pocos Mariategui Javier Heróz y todos los grandes pensadores de nuestra universidad para concluir como ustedes saben el 14 de abril serán las elecciones en nuestro país elecciones presidenciales el candidato nuestro Nicolás Maduro Moro ya se constituyó el comando de campaña que se llama comando Hugo Chávez y ese es el comando que va a conducir la campaña en 11 días de campaña que va a haber para llevar a la victoria a Nicolás Maduro el comando de la oposición fíjense el nombre que le pusieron comando Simón Bolívar que sinismo comando Simón Bolívar le puso la oposición a este grupo bueno Capriles Radonquist el candidato del imperialismo el candidato de los yanquis el candidato de las transnacionales ustedes recuerdan que siempre presentaban a Capriles como el David y a Chávez como el Goliat porque supuestamente controlaba todo el Estado y los medios de comunicación y los recursos pero ¿quién financia el Capriles? los financian desde ahí arriba bastantes dólares fluyen para para su campaña la alineación de las editoriales de los grandes medios de comunicación en América Latina el Caribe Europa, Asia Medio Oriente a favor de Capriles ¿quién financia eso? entonces la cuestión es al revés el verdadero Goliat y no por el respaldo popular sino por el financiamiento de la maquinaria imperial es Enrique Capriles Radonqui y el candidato de la patria en esta oportunidad el candidato de Chávez es Nicolás Maduro que nada más y nada menos anótenlo hoy día 12 de marzo va a ser el nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela por votación por votación masiva por su gente y popular anótenlo hoy anótenlo y el 15 de abril si es mentira lo que les estoy diciendo ustedes me lanzan tomadas de esas cosas para cerrar una idea otra cosa que escribí que quiero compartirla con ustedes Jesucristo yo sé que estamos en la sede del Partido Comunista creo que los comunistas muchos no creen en Cristo pero fíjense que el comandante Chávez unió incluso a los no creyentes el presidente Pepe Mujica lo dijo yo no soy creyente pero le pido a Dios por su salud Jesucristo vivió 33 años el mariscal Ezequiel Zamora 43 años Bolívar 47 Chávez 58 los grandes líderes maestros son enviados para guiarnos el tiempo que su tiempo requiera ellos marcan las líneas transforman revolucionan para mover como la brisa al más fuerte árbol el curso de la historia y eso es lo que ha ocurrido en Venezuela cuando la historia requiera un nuevo ajuste y una nueva reorientación otro Bolívar y otro Chávez vendrán a nosotros por ahora ellos ya están en nuestra conciencia y esa esa es la revolución muchas gracias y la guitarra ¡Mucha Magalívar Magalívar Giro y la shred Gracias por ver el video.